Muy buenos días y hola a Tutu Youtube No voy a creer las ganas reales, de verdad, sabéis que yo no puedo fingir las ganas reales que tenía de grabar este vídeo porque soy un poco anti-influencer porque no preparo las cosas, sino que me gusta abrir los paquetes delante de vosotros para sorprenderme y que no se pierda esa espontaneidad de ver lo que pedí versus lo que recibí y en esta ocasión es un haul de Shane sabéis que Shane no solo tiene ropa, moda, bueno, hablando de moda mira, este mono, por Dios, oh, el año pasado lo agotaría bien desde que me lo pedí yo, mira que vosotros lo habéis pedido y es que es súper cómodo, fresquito, ponible, tanto con camiseta como sin ella bueno, pero que esto no es un haul de moda que este es del hogar, porque sabéis que en Shane podéis encontrar gaches para la casa, para ordenar, deporte, belleza ¿cuántos ítems puede haber en Shane? es que hay para todo, de hecho, os dejaré en la pantalla final un vídeo que hice de gaches súper económicos y útiles del hogar sabéis que tenemos un estudio que lo alquilamos para los turistas y eso y ese se hizo también, se decoró todo con Shane, que os lo dejaré en el vídeo de hecho, hemos pedido artículos para el estudio igual hay cosas que no os puedo enseñar porque ahora mismo está ocupado se libera dentro de dos semanas y bueno, pues a lo mejor hay cosas es que no lo sé, no lo sé lo que hay, no lo sé porque hay tantas cosas que cuando tengo que pedir me pongo a mirar y meto en la cesta 100 y luego tengo que ir quitando, quitando, quitando así que venga, que sin más dilación vamos al turrón ay Dios mío que me lo han mandado todos uno, cuatro, cinco y seis y seis, os como ay Dios mío bueno, no sé si me habrán mandado todas las semanas cosas porque me han mandado seis artículos de estos mirad, sabéis que en el estudio yo tengo un armario que es todo un textero es muy grande no sabía si pintarlo porque luego con las huellas de las manos bueno, yo quería darle un aire diferente para cuando tú entres al estudio que se vea algo diferente y entonces estuve viendo estos vinilos adhesivos y os digo que es el único sitio donde yo encontré porque el armario mide, creo que es a un metro noventa de largo ¿qué pasa? que a la hora de tú decorarlo con un vinilo adhesivo tienes que intentar que haya los menos cortes posibles si no me daba el largo y la mayoría que había no me daban el largo pues se iba a ver todo un trozo ahí abajo que quieras que no a mí después se me va el ojo pues en este caso había este y me compensaba porque para para cada hoja del armario necesito dos y es por eso que después de mucho pensarlo elegí este diseño ¡oh, qué bueno es al tacto! es que es como un plastiquito esto se va a fregar súper bien mientras que lo voy abriendo os voy a poner una fotografía para que vosotros veáis como yo lo vi y por qué me decidí a elegir este aparte de por el largo estaba en duda entre otro de hojitas y este pero como habéis visto cómo queda este y ahora lo estáis viendo aquí elegí este diseño porque al tener las rayas y son cosas que hay que tener en cuenta me va a ser más fácil solaparlo que con cualquier otro diseño que pueda ser de hoja ¿veis cómo se aprecia el brillito en la cámara? la terminación que tiene bueno, y los comentarios que sabéis que yo antes de pedir algo miro los comentarios reales de la gente mirad cómo viene por atrás esto es súper importante que venga por atrás marcado para la hora de cortarlo termina aquí en una raya y aquí tenemos otra se me va a notar muchísimo menos la junta porque ya os digo que es un armario muy ancho cada puerta necesito dos de estos y con un rollo tengo el largo total mirad mucho las medidas porque hay varias opciones este había la opción del más corto y el más largo y yo pedí el más largo esto no os lo voy a enseñar ahora puesto lo haremos por supuesto en el canal para que veáis cómo forrar un armario de vinilo y veréis veréis cómo lo hago yo creo que va a quedar un efecto muy bonito en vez del armario es que el armario está ahora como amarillento y creo que es un modelo que que no va a pasar de moda y escúchame si pasa de moda con después quitarlo y poner otro tienes y te sobra bueno vamos por otra cosa que llevo ya un montón de vídeos y solo es que de verdad bueno si lo sabéis los que me seguí en los vlogs sabéis el tiempo que llevo buscando esto y es que este diseño al final fue el que me convenció por lo que os he dicho ay que estoy viendo aquí las sábanas que me encantan y estaban súper bien de precio y sé que es una sábana porque digo ay ojalá me vengan estas sábanas estuve mirando sábanas para el estudio de hecho estas se las voy a enseñar yo a hacer yo porque me parecen súper bonitas para pedirlas también para él a ver si viene el largo de la cama y lo bueno que tienen este juego de sábanas es bajera la de arriba y dos de almohada hoy me encanta el diseño yo allí lo tengo todo tono gris pero yo creo que a usted le va a gustar hacer yo también de todas maneras como el estudio está ocupado para que la veáis puesta y no os quedéis con la gana la pondré aquí la misma de Sergio aunque sea más estrecha porque esta hay de todas las medidas y ya os digo que me gustó porque yo voy buscando que sea el juego completo que tenga de arriba de abajo y las dos almohadas y el precio súper económico y ahora vosotros las veréis puestas chata y aquí podéis ver cómo quedan las sábanas puestas que son sábanas ¿eh? no funda nórdica y tener en cuenta que esta cama es de un metro cinco y estas sábanas son para la cama de 1,40 del estudio pero quería que la vierais cómo quedaba porque las almohadas quedan un poquito ahí más así pero para que lo veáis y quiero mostraros un detalle mira a ver son sábanas no fundas yo es que prefiero sábanas el detalle de la sábana bajera que aún siendo esta cama de dos metros diez llega bien y me gusta mucho esta costura que tiene aquí cómo queda la terminación y cómo queda bien puesta y eso ya te digo que no es su medida ¿qué? ¿ya la habéis visto puesta? ¿no? yo todavía no eso después va a la magia de la edición otra cosita ay 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 dios mío esto lo quería el Sergio digo bueno depende de lo que venga hombre primero para mi niño que te voy a decir yo a ti esto viene súper bien compactado y pensad que he pedido la medida grande porque ya fue mirad dos metros por dos treinta las tenéis de más medidas pero yo pedí esta más grande porque digo ya sea para el estudio o para la cama de Sergio que sabéis que la cama de mi hijo de largo son dos metros diez por eso digo mira más vale pecar de que me sobre ay que contento se va a poner última manta más gustosa mira estas mantas te digo yo a ti una cosa parecen finitas de hecho son finitas pero no sabéis lo bien que viene en el entretiempo la calidez que tiene de hecho yo ahora ahora en esta época ya en primavera no tenemos plumones ni en otoño en plumón se suele poner o el relleno nórdico se puede poner y está un mes puesto y después nos apañamos con esto mirad lo que es la mantita me gusta porque no es lisa mira que detalle tiene que yo sé que esta se la va a quedar ser yo es que lo sé y al final creo que voy a pedir para el estudio porque me encantan pediré más bueno y ahora pues nada la veréis en la habitación de de Sergio como queda puesta la manta es una fantasía de verdad cuando la pones aquí la la he puesto entera no cubre los cabezales porque claro tener en cuenta que siempre digo esta cama tiene una media especial de 2 metros 10 en una cama de 1 metro 90 seguramente también os cubra para las almohadas tiene un tacto de verdad que me encantaría que lo vierais como es el color me encanta también así es como yo las suelo poner las doblo en tres trocitos cuando está la cama hecha la dejo solamente así en los pies como podéis ver y luego cuando tú te apuestas si tienes frío pues ya tiras de ella y te tapas os la recomiendo me ha enamorado son sábanas creo es que de verdad había tantas cosas oye y te pillas ofertas tiras de precio de sábanas 1,38 por 1,90 este es que estaba muy económico y como yo allí en el estudio pongo los en tonos grises miradlo es que yo estuve buscando que tuvieran bajera sábanas de arriba y dos almohadas y eso era lo que yo en donde yo buscaba más son ay que no pensaba ah me han venido las dos que me gustaban mira la bajera esta es la bajera mira que graciosa es como un mármol pero yo lo que estuve mirando eso que fueran tonos grises mirad el tejido para nada plasticoso y os lo digo yo que yo tengo tejidos de estos y a mi ni me da calor ni me da frío y bolitas no me han salido mirad dos almohadas ay que me da una rabia cuando viene una almohada sola y la tengo que cortar ten en cuenta lo que es pero es que esto lo bueno que tiene es que esto no se arruga no le sale bolita y el tejido os lo digo que no es para nada plasticoso tú sabes que normalmente lo que se dice el tergal que era 50% algodón 50% poliéster pues yo estoy usando de estas y la verdad que me van genial y aquí la de arrina y ahora pues aunque sean para el estudio las veremos puestas en el cuarto de Sergio y aquí tenemos este otro modelo puesto ya el modelo mármol raro diferente sabéis que a mí me gustan las cosas diferentes esta no tiene en la parte de abajo no tiene la costurita esta que os dije pero quedan muy bien también me encanta que sean las sábanas así a juego la de abajo y la de arriba son un poquito más transparentes porque se transparenta un poquito la otra que tengo puesta debajo ahora mismo para probarla aquí en la cama de Sergio ya sabéis y esta sería igualmente para una cama de 1,40 tenéis de todas las medidas espero que me hayan gustado vamos con la segunda bolsa cuando os ponga la pantalla final la decoración del estudio ya veréis todas las plantitas las estanterías todo 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 de shim y económico a ver esto que es los huevos de sábanas es que me hacían falta los huevos de sábanas y he aprovechado pues se ve que sí un huevo de sábanas gris liso también con arriba la bajera con su goma y sus dos almohadas y ahora que toca ver cómo queda puesto bueno pues aquí tenemos estas sábanas lisas que es otra historia la verdad que hace la cama bastante elegante recordaros que la tenéis en más colores y distintas medidas y son juegos de sábanas de cuatro piezas tenéis que buscar bueno a través del link que os dejo ya podéis encontrarla de todas esta es la única que le he visto yo que tiene el emboto para darle la vuelta un paquete chiquitito que será será esto es una cosa súper curiosa ay no sabía claro como voy a saber que no lo he mirado es que ni he mirado lo que venía esto lo quería mi hijo mi Xavi mirad os lo voy a poner en una foto mientras que lo saco porque esto así no os dice nada lo estáis viendo en la fotografía esto mirad pues una cheminada que va bastante bien lo que hizo Xavi lo que hizo para el cuarto de baño de ellos esto hay que ponerlo bueno ya lo vamos a poner para que veáis cómo funciona y los distintos las distintas funciones que tiene mirad porque hay varios yo elegí este que creo que era un poquito más caro pero digo será de mejor calidad no sé las terminaciones o algo viene esto esto supongo que serán distintos adaptadores y otra bolsita con gomita y una una llavecita para apretarlo pues esto sí que sí esto hay que montarlo y ver cómo funciona a ver instrucciones esto no trae así que supongo que será fácil hay que quitar primero este ya lo he sacado yo con otra llave que tenía tiene un montón de tierrecilla y ahora vamos a ver yo a ver directo esto no va aquí claro son adaptadores vamos a poner que ha acertado la primera ya está y ahora será ponerle este que le ponemos su gomita aquí supongo que esto será así nada hay que cachondeo vaya vaya portopedia ahora si voy a abrir me va a caer el agua pues esto sería a ver ay que gracioso que es una ducha mira mi sergito lo ha puesto pero calla que es que lo pone le hemos puesto otra gomita y a él le salía así digo ay a ti ¿por qué te sale así? y es que moviendo aquí ¿lo veis? puedes poner ducha o o esto así bueno pues esto la posición que tiene es eso si tú quieres jugar así lo pones más y lo pones para arriba para beber agua dices tú ¿no? para que tú quieras beber agua así ya ves tú esto es la utilidad que tiene si tú tienes que llenar a lo mejor un cubo algo que no te quepa aquí para esas cosas sí y para para el chominio bueno pues aquí está el grifo articulable estoy viendo por aquí más cosas de ropa a ver venga esto de ropa a ver qué es 2 metros por 2 metros 30 es la pista que tenemos que había pedido también un grifo para la cocina no sé yo si estará o no estará ay mira cómo viene aquí va a ser la otra manta finita que estaba yo en duda como Sergio le gustó esta digo bueno vamos a pedir otra ¿ves? digo vamos a pedir otra y te quedas con la que más te guste esta es lisa este gris es un poquito más azulado esta es como la que yo tengo puesta en la cama que es gris oscuro la tengo yo puesta en mi cama ahora mismo os digo son finitas pero no os dejéis engañar porque la verdad que abrigan lo suficiente incluso si dormís solo y tenéis más frío os lo ponéis doble la diferencia quiero que veáis la diferencia de color con la otra ¿las veis? personalmente esta sin duda me gusta muchísimo más esta si ahora mismo tengo que volver a comprar repetiría con esta pero bueno que a gusto también que a lo mejor esta por precio os conviene más y os repito que hay muchísimas más medidas oye que esto es para una colchita de la cama una mantita de la cama pero igualmente os puede venir bien para cubrir un sofá para lo que os haga falta es algo muy polivalente y además que después es muy fácil de lavar secar a mí me van muy bien estas mantitas por eso las he pedido mirad que grande mirad como venía pero mirad que no acaba nunca y ahora vamos a ver cómo queda puesta popó yo es que tengo un top con estas mantas la tengo en mi cuarto y estoy todo el rato haciendo dibujitos y me relaja mucho me encanta a mí el tacto de estas mantitas vamos a verla vamos a verla pues aquí la tenéis a ver esta dice menos que la otra una mantita lisa esta más que para a lo mejor para vestir así la cama la pondría como la otra aquí que la suelo poner yo a los pies de la misma esta brilla un poquito como podéis ver por la parte de aquí menos que esto es como más son diferentes aquí el pelito es como diferente otra opción que aquí la tenéis en diferentes colores medidas y si la queréis también si no es para una cama para cubre sofá para lo que queráis venga otra cosa diferente esta cajita que por el diseño ya he visto yo que es un juego de utensilios de silicona los hay de varios tamaños los hay con porta utensilios hay muchísimos miradlos yo los dejo el link de este bueno de este y de todo y el código descuento que este lo tenéis para esta campaña muchísimas gracias Shay me encanta colaborar con Shay bueno 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 todo lo que tenemos aquí yo pedí el más grande ya por pedir ay que mono claro esto era para el estudio que me gusta a mi también pero es que el estudio es más bonito que mi piso recordad que los hay también más pequeños los que os haga falta pinza silicona varillas las veis paleta de este tipo anchita cazo pequeñito todos tienen también aquí por si los queréis por si a lo mejor solo necesitáis tres o queréis en vez de ponerlo en este cacharro ponerlo en un sitio colgadito tiene también para colgarlo lengua brocha para la pasta cuchara más plana tipo cuchara otra cuchara para coger cosas de salsa y que se te quede la carne yo lo uso la verdad para coger la carne y que no tenga mucha salsa me la escurre por aquí otra cuchara está un poquito más más concava la veis y por último esta espatulita mirad vamos no falta detalle mirad como queda el juego buenísimo ¿verdad? bueno una vez viendo que ya no nos van a faltar utensilios continuamos me viene me viene el grifo es que había un grifo buenísimo para la cocina de estos así largos altos que por un lado me ha sido siempre me daba miedo porque no sabía si lo iba a saber instalar pero no por lo que veo no viene pero viene esta funda nórdica que esta es para mi cama es que nadie me gustó mucho esta no tiene bajera esta es 220x230 pero me gustó el diseño que tenía cuando lo vi estoy intentando abrirlo pero así no lo vais a abrir o sea no lo vais a abrir no lo vais a ver esto es mejor verlo puesto y como yo soy tan dificultosa que a mi me guste una sábana pues me gustaron y aunque hacía poco que había comprado una el año pasado oye que yo no soy de tener muchas fundas nórdicas tengo dos ahora mismo esta sería la tercera pues la pedí con dos almohadas también esto sí esta no tiene bajera y es que esto lo tenéis que haber puesto y así sí así sí las vais a ver mirad que bonita ¿eh? bueno pues ya tengo otro juego de sábanas igual estáis viendo en cámara que se transparenta un poquito las que tenía puestas debajo es que la verdad que las cambié hace nada y ahora las he puesto encima para que las vierais pero quedan buenísimas ¿eh? así para el veranito yo claro me gustan para el verano pero recordad que es una funda nórdica tiene aquí su cremallera y yo en este caso mis almohadas son más estrechitas yo las combino con otras negras que van estupendamente y con la bajera negra como podéis ver ahí y me quedan súper bien bien combinada ya tenemos otra fundita más como queda la cama la cama de la doña bueno por más que miro no el grifo no está me voy a quedar con todas las ganas pero tú no te tienes que quedar con las ganas vamos que como he dicho al principio todo lo que haga falta lo pueden mirar y con garantía que estas cosas se las devuelven si no te van bien vamos otra cosa que no voy a poder enseñar puesta la última esto es para el estudio también es que me gustó os la voy a enseñar puesta en la fotografía pero de hecho ya lo habéis visto porque en el vídeo que os dejo en la pantalla final ya pedí una para el otro sofá que tenía esto es una funda para el sofá son unas fundas finitas de estas que son muy muy elásticas y en este caso es para el sofá de de click el sofá que que no tiene brazos voy a intentar ponerla aquí para que no os quedéis con las ganas aunque luego esto la vais a ver en el estudio yo normalmente en el estudio la otra que pedí era para un sofá anterior que tenía brazos y ahora mismo como solo tengo una y a veces tienes que cambiarla porque te entran por o sea se van por la mañana y te entran por la tarde si no me da tiempo de la barra siempre va estupendo tener una funda de estas dobles que tu sofá está muy viejecillo y la ves muy fina no pasa nada le puedes poner un relleno un algo un relleno de los de la cama se lo pones y encima le pones esto y verás tú como te cambia el sofá y como lo recuperas y lo puedes aprovechar mirad bien las medidas porque hay de todas de hecho este mismo que tengo puesto se ve que es más gordita miradla tengo dos de estas de Shein también estupenda esto es lo mejor te cambia el sofá y te lo digo yo lo tengo puesto en la funda de abajo no es una moto es un avión no es un helicóptero que modernos estamos nosotros ella con los helicópteros antes era la moto la que nos interrumpía ahora los helicópteros bueno yo aquí en esta casa utilizo siempre la funda esta y esta por ejemplo tú si quieres cambiar el color de tu sofá puedes encontrar la funda de abajo y para los cojines individuales que se las pone bueno 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 es que es una fantasía y en este caso por ejemplo esta que os estoy mostrando aquí esta si es más gordita a ver que ya os lo he dicho que no es para este sofá que es para un sofá tipo libro estáis Sergio disimulando porque es que si no se cae porque aquí tiene todo lo que bajaría para la parte de la base del otro sofá pero para que veáis el efecto que es muy mono lo eligieron ellos como dije y de todas maneras si os gusta el diseño miradlo que a lo mejor también lo encontraréis en sofá de este tipo y os prometo que cuando esté el estudio disponible lo veréis allí y ahora sí que sí hasta aquí hemos llegado encantada con todo lo que he recibido la verdad que que me ha venido genial de hecho yo ya tenía algunas cosas miradas porque sabéis que yo siempre todo lo que hay en el estudio lo voy teniendo de allí porque me gustan mucho los diseños hay opciones es fácil y está súper bien de precio cuando tú pillas las ofertas es que a veces pillas unas ofertas que son increíbles increíbles cuando estás liquidando cosas espero que os sirva de idea de ayuda que le echéis un vistazo digo los links os los dejo abajo de todos estos artículos y el código descuento a Shen le doy las gracias a vosotros también por haber llegado hasta aquí y en la pantalla final recordad que os dejo la decoración del estudio y los gaches y ahora sí que sí familia mil besotes gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y corta chau